Retomando la información de Esmeraldas, vamos a dialogar vía telefónica junto a la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien nos atiende en esta mañana. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los radios que escuchan. Nos gustaría que nos actualice la información. ¿Cómo está al momento su cantón, alcaldesa? Buenos días, quiero decirles que en realidad estamos con el corazón partido, quebrado. Hemos hecho un recorrido hasta las 12 de la madrugada, recorriendo los diferentes sectores que ya ha bajado un poquito el agua. Nos permite llegar, se han desbordado tres ríos, el río Boca del Sucio, el río Muisne, el río Bunce, del levantamiento de la información preliminar, 1.229 familias afectadas, de las cuales 14 lo han perdido absolutamente todo. Tenemos niños que están durmiendo en el piso. Hoy también nosotros estamos gestionando colchones, sábanas. Ayer quiero hacer público también mi agradecimiento a Corporación Favorita, que nos ha ayudado con víveres para poder llegar a nuestros hermanos muisneños. Estamos completamente incomunicados. La vía E15 estatal colapsó completamente. En el Cabo San Francisco el puente se fue, en Galera también la vía se fue. Son todas las emergencias juntas, también producto de 12 horas de lluvia incesante en el cantón. Así que quiero decirles que Muisne en este momento está trabajando, está pasando por un momento muy crítico, muy difícil y necesita la ayuda de la sociedad civil, de la empresa privada, de cooperación internacional y sin duda del gobierno. Ayer también se lo hemos hecho saber al presidente de la República. Justamente mencionando al presidente, él estuvo ayer en la zona afectada, junto también a tantas autoridades del ramo como el ministro de Transporte y Obras Públicas. Conocemos que ya están interviniendo la zona en sí. ¿En qué consiste esta intervención del gobierno? Bueno, nosotros hemos pedido al gobierno, primero que es importante, habilitar la vía. Estamos incomunicados. Producto de eso, el ministro César ha hablado conmigo y me ha informado que van a mandar un puente de forma provisional que nos permita recuperar la comunicación con el hermano Cantón Atacámez y la provincia de Esmeraldas. Pero más allá de eso, fue importante la reunión porque hemos expresado al presidente de la República que el municipio como tal superó su capacidad operativa, que a través del exhorto del COE cantonal, por unanimidad, el consejo en pleno declaró al municipio de Muisme en emergencia. En este momento también necesitamos la ayuda del Ejecutivo y hemos pedido, con la finalidad de anticiparnos a un posible fenómeno del niño que no sabemos con qué magnitud venga, que el Banco de Desarrollo nos ayude con un crédito de emergencia para poder hacer la adquisición de maquinaria y en el caso de riesgo también poder generar la contención pertinente con muros de escollera, entre otros. Fíjese usted, alcaldesa, de que el INOCAR manifestó que lo sucedido en Esmeraldas no está relacionado al fenómeno del niño y esto sí preocupa porque significa entonces de que los desastres que podrían ocurrir en el país serían prácticamente terribles, principalmente para tantos habitantes del país y también para la economía del Ecuador. Precisamente por eso es que debemos trabajar en la prevención para evitar que cuando esto pase no estemos preparados para enfrentar esta emergencia. Si con 12 horas de lluvia incesante Muisme quedó completamente incomunicado, inundado, con grandes pérdidas materiales, imagínese usted no estar preparado por un evento tan fuerte de la naturaleza como es el fenómeno del niño. Pero alcaldesa, ¿cómo pueden trabajar si sigue lloviendo? ¿Cómo la maquinaria puede intervenir? ¿Cómo pueden edificar quizás puentes o quizás puentes veiles, que ojalá que lleguen lo más pronto posible a tantos sectores que han colapsado, básicamente como la vía E15 en el kilómetro 23 de Esmeraldas, en el sector de ustedes? ¿Pero cómo pueden intervenir cuando el clima lastimosamente sigue lloviendo? ¿Qué es lo que están haciendo ahora para tratar en lo posible, más que todo, para rescatar a tantas personas que están damnificadas? Mira, yo creo que es importante poder llegar al territorio más allá de la lluvia. Nosotros hemos trabajado hasta las 2 de la mañana y el agua aún me llegaba a la cintura en algunos de los territorios. Imagínese que en el río Bunce subió aproximadamente 10 metros. Es decir, toda nuestra gente, la más pobre que con mucho esfuerzo ha comprado su neverita, su cama, sus colchones, sus televisores, lo ha perdido absolutamente todo. Entonces, más allá de la lluvia, que son constantes, debemos de llegar a territorio con la ayuda, con comida, con agua, con colchones, con sábanas. La gente lo perdió todo. Tengo a los niños durmiendo en el suelo y por eso estamos trabajando muy fuerte con la empresa privada para poder llevar la ayuda. Ahora mismo, después de que terminen estas entrevistas, nosotros vamos a llevar un contingente importante de materiales de aseo con la finalidad de evitar también una proliferación mayor en enfermedades tropicales. Estamos trabajando con salud para fumigar, con el cuerpo de bomberos, con la Policía Nacional, con militares. Es importante hacer un trabajo articulado en beneficio de la gente. Alcaldesa, usted mencionó que son cerca de 1.229 familias que están afectadas. Ellos están desplazados. En un levantamiento preliminar. Sí. Ellos han sido desplazados a albergues o están trasladados a otros cantones cercanos o a otras provincias también. En primer momento, cada uno de ellos se encuentra en casas de familiares y amigos que le han permitido albergarse. En el caso de San Gregorio, se han albergado en el gas parroquial y también en la escuela porque no hay otro espacio donde nuestra gente pueda permanecer. Finalmente, son albergues improvisados debido a la magnitud del evento. Y que yo le voy a pasar las imágenes para que usted pueda chequear hasta dónde llegó el agua. Es más, en Puerto Nuevo. Aún no baja. Y ayer, por más que intentamos, hay casas donde no pudimos llevar la ayuda. Hoy vamos a regresar confiando también que el agua siga disminuyendo sus causas y que nos permita avanzar. Porque cómo sobrevive nuestra gente sin comida, sin agua. Una gran preocupación por los niños. Incluso hemos visto en tanto tiempo que una de las principales necesidades de Esmeraldas ha sido la falta de agua potable y también el alcantarillado. Pero actualmente, ¿qué les ofrece de lo que le queda al presidente Lazo en su gobierno? ¿Qué les ofrece para estos meses para en lo posible tratar de mitigar y también ayudarlos a ustedes? Bueno, ayer hemos mantenido una reunión y el sábado vamos a tener otra con la finalidad de presentar los proyectos prioritarios. Él ha manifestado su predisposición de, antes de que concluya el gobierno, poder hacer un desembolso importante de aproximadamente 100 millones de dólares para la provincia de Esmeraldas. Y obviamente tenemos que dar prioridad a agua potable, alcantarillado, muros de escollera, maquinaria, para poder prepararnos ante un futuro evento como es el fenómeno del niño, que lo tenemos a la puerta. Ahora, confiamos en que la palabra del primer mandatario se cumple y se concreta en el corto plazo porque es importante que llegue el apoyo y que podamos prevenir una desgracia mayor a la que ya hoy lamentamos. También hay que decirlo que esto es producto de las necesidades insatisfechas acumuladas desde hace muchísimo tiempo. No se ha trabajado en prevención y hoy también eso nos pasa factura. Alcaldesa, hay centros médicos inclusive de diálisis que se han visto afectados por las inundaciones. ¿Estos pacientes de enfermedades catastróficas han sido derivados a hospitales de otros cantones del país? Esto pasa en el hermano Cantón de Esmeraldas. Ayer también estuvo el alcalde de Esmeraldas. Están trabajando con Salud y con el ministro para poder dar la ayuda pertinente a los pacientes que sin duda es una emergencia. Si un paciente no recibe la atención, se muere. De hecho, alcaldesa Muisne es uno de los cuatro cantones que registra mayores afectaciones producto de las últimas lluvias que han devastado a la provincia de Esmeraldas. Actualmente, ¿cuántos albergues han sido habilitados, alcaldesa? Y conocemos a través suyo de que principalmente hay muchas personas que lo han perdido todo. De manera urgente, ¿qué más necesitan ustedes? Quiero decir a la sociedad civil, a la empresa privada, a la cooperación internacional que necesitamos agua, colchones, alimentos no perecibles, tábanas, carpas. Es lo más importante en este momento de emergencia. Ropa en buen estado para las personas, para los niños. Nosotros estamos haciendo algunos centros de acopios en la provincia de Esmeraldas. En Yuri Collection, con esa vía principal, también pueden entregar en Olmedo y Rocafuerte, en D&D. Y permítame, por favor, dar mi número personal con la finalidad que todas las personas que quieran hacer su colaboración se pueden comunicar con nosotros para poder canalizar la ayuda de una mejor manera. Adelante. Denos su teléfono, alcaldesa. 099-77-98-480. Y que tengan la certeza que toda la ayuda que nos hagan llegar será priorizada y entregada a la gente que más lo necesita. Personalmente me traslado a territorio con el equipo para poder entregar las ayudas. Gracias, alcaldesa, por esta valiosa información. Ya anotamos su teléfono. Recuerden entonces, 0997-79-8480. Pueden comunicarse directamente con la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado. Gracias, alcaldesa, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia.